Bien, comenzamos con síntesis. Como digo yo, arrancando con todo el contenido de síntesis del día de hoy, le damos la bienvenida a Daris Terrero. ¿Cómo le va? Bien, buenos días. El Terrero va bien, pues ya lleva, este es el segundo strike. ¿Verdad? El segundo strike, ¿verdad, Daris? Sí. El siguiente, el segundo strike del día de hoy. Como dicen, por ahí más que el sol de las doce. Más que el sol de las doce. Se levanta temprano, pero como eso ya es ahora. Pero no sé dónde se levanta. A esa hora, a esa hora él tiene problemas, porque nada más lo ve quien va en el local. Nada más lo escucha quien va en el local. Eso falta de llevarlo, convertirlo en dinero. ¿Eh? Convertirlo en dinero. Sí, tú estás ahí, pero tú con tu picoteo en la embajada de... ¿De Nicaragua? De Nicaragua. Ah, sí, con eso sí, este ya salió. No, ok, pues te voy a... Salió de abajo. Te contestaron la carta. No me han contestado. De la cancillería. Dicen que no me tienen que dar carta. ¿Por qué? Que yo digo que no tienen que certificar eso. Que yo certifica quién está, que yo no certifica quién no está. Pero, por ejemplo, usted no puede entrar en la oficina de transparencia. Bueno, pero dile que está bien, está bien, pero dile que te contesten eso. Usted va... No le podemos contestar quién está. Sí, yo le dije, tú me das una comunicación. Donde dice que solo le contestamos a los que están. Entonces, cuando tú me dices que es a los que están, ¿es automático yo no estoy? Mira, vamos a arrancar un poquito. Aunque hay algunos temas que te escuché hablar sobre telecomunicaciones y eso. Vamos a tratarlo ahorita más tarde con el ingeniero Eber. Yo quiero... Y quiero aprovechar también que hoy es jueves para hablar con Eber sobre algunos temas de tecnología que yo creo que se deben implementar en la ley de partidos. Algunos temas tecnológicos. Porque la ley de partidos es análoga totalmente. Ahí vi que usted en el periódico subió un artículo sobre que WhatsApp ahora te va a delatar. Sí, WhatsApp... ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Tú sabes... ¿Usted no está leyendo el revista 110? No está leyendo. No lo vi ese artículo. No lo vi ese artículo. Usted, si usted recibe... Aquí se usa mucho eso. Que tú estás conversando con otra persona, le da captura y se lo envía a otra. Ajá. Entonces ya si tú haces una captura de una conversación, WhatsApp va a notificar al de la conversación. Pero eso sí es de, por ejemplo, Instagram lo hace en las historias. Pero una captura. Usted le toma una captura. Sí. Una captura de la pantalla. Una captura de la conversación. Ojalá, las... Eso es para que la gente ya... Es una forma de... Captura es captura y reenvío de... Por ejemplo. Ojalá, tú me mandas un videíto y yo lo reenvío y me dice, ese videíto lo mandó Michelle, que era de Marcela. Ajá. Que le mandó Marcela. No, a Marcela le dice, Michelle está sacando... Te está enviando tú. Captura de pantalla de tu historia. Eso lo hace... Instagram. Snapchat. Ah, pero eso sí está bueno porque muchas veces aquí se están haciendo capturas de pantalla para chantaje a gente. Sí, sí. Exacto. Exactamente, sí. Entonces... Y que mira lo que está diciendo fulano. Sí, para mandar eso. Es un problema. Eso está muy bien. Ah, bueno, yo ayer hice capturas de pantalla muchísimas. Sí, sí, eso está muy bien. Ahora son cosas, lo que ahora lo que hace la gente es que anota lo que escribió y lo... Ah, pero yo tengo la forma, pero de todas maneras yo hice sí capturas... No, hombre, no. Señores, saquen otro teléfono y tienen una foto con el otro. Exactamente. Oh, oh, mire, eso es lo que hace alguna persona que le... 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 Le tumba la data. Bien. Le tumba la data al teléfono. Al celular. Hace la captura del teléfono. Entonces, por ejemplo, a la gente de Instagram que yo ayer saqué muchísimas capturas de pantalla, ¿le va a salir? No, de Instagram no. Mire, yo... Mamá orgullosa sacando capturas de pantalla de un video. Vamos a ver, vamos a ver cómo termina WhatsApp con esto. Antes de iniciar con algunos comentarios, tenemos un programa muy tecnológico hoy. Sí. Yo creo que... que... vamos... Ah, perdón. El gurú. Mira qué bueno cuando Charlie Sánchez viene al estudio, el ingeniero viene temprano. El ingeniero va, de verdad. Esa la tiene madre. Dice... Sí, se lo viene. Dice... Dice... Ahí está. No, no, te falta uno. Ahí mi madre. Charlie Sánchez es el gurú. ¿Eh? Ahí, atención como he día y dije... ¡Ay! Ahí está. ¡Ay! Bien. Vamos para adelante. Dice nuestra asesora, dice nuestra asesora Lucía, que WhatsApp avisará mensajes que sean reenviados. Sí. Mensajes. No capturas. Ah, pero... Mensajes. Que cuadren la captura. Que manda algo y lo reenvía, ahí WhatsApp le mandará a usted. Bien. Que lo están... Vamos a ver, ahorita nos explican. Vamos, tenemos invitados en el estudio, queridos. Vamos a ver un poquito algunos temas que hay que hablar. El gobierno anunció que la primera comisión de República Dominicana que viajará a China con respecto al caso, a los acuerdos que hay. Se habla de infraestructura, financiamiento, cooperación, ¿verdad? Sí. Comercio. Ahí están las diferentes comisiones institucionales que van a viajar de parte de la República Dominicana a China en los próximos días para poder iniciar este tipo de acuerdos. Ojalá que el gobierno no dé para después. Yo tengo días diciendo que al gobierno que no se deje llevar de nada y a Rubén Bichara, que inicie las licitaciones de las plantas de gas o de lo que él quiera, para el 2020, 2025, 2030, para que después no tengamos que estar corriendo con la compra de combustible, ¿verdad? Y la compra de plantas. Porque si el país sube su consumo eléctrico en 100 megavatios todos los años, el país gasta 100 megavatios todos los años más. Si tú compras una planta de 600 megavatios y tú duras 6 años haciéndola, cuando tú terminas ya el consumo tuyo es igual a lo que tú produces. Entonces, que no esperemos más. Si las plantas tardan tantos años, si hay el proceso de licitación, ya sabemos que le van a poner hasta cucharitas. Es más, que ponga a Marcha Verde hacer la licitación. Pero mientras tanto, ¿verdad? Que inicie los procesos. Y que aprovechen ahora estas comisiones para buscar lo que hay. Señores, sabemos muy bien que vienen unos buenos planes de cooperación, de infraestructura y las posibilidades que se abren con respecto al mercado chino en áreas de turismo, de comercio y otras, son importantísimas. Yo creo que hay que, si el gobierno pone de su parte para que esto no se quede en papeles, ¿verdad? Salimos bien. Salimos bien de esto. Hoy podemos ver inclusive como Venezuela ya cae en default los organismos multilaterales como el BID, ya le suspenden los financiamientos y China lo tiene tranquilo. Entonces, vamos a mantener, vamos a ver todo esto y vamos a tratar de sacar lo mejor posible. Ojalá, y este sueño que tenemos dos o tres días diciendo, se haga realidad y que el gobierno dominicano de verdad aparezca algún chino que compre supuestamente Catalina por 500, 600 millones de dólares más. Y eso es lo que le conviene al país, eso es lo que le conviene al país. Oh, si a ti te están garantizando, al país lo que le conviene es lo que diga la letra chiquita. Si aquí me dicen a mí que el mismo resultado en precio y en estabilidad del sistema, me lo tiene que dar la persona. Yo te digo a ti, tú tienes un carro que comprarte, que lo estás pagando financiado, ¿verdad? Y tú estás metido y estás pagando muchísimo dinero y tienes que pagar la gasolina y eso. Porque quieres un rendimiento de 20 kilómetros por galón y que gaste poco. Y viene una persona y te dice, mira, yo voy a pagar el carro en el banco. Ahora el carro es tuyo. Yo te garantizo que el carro es tuyo por lo mismo que tú estás pagando de gasolina y por lo que tú lo compraste. Y no tienes que pagar la rentabilidad, la financiamiento. Oh, oh, porque total el financiamiento es el dueño del banco, de la planta, no es el banco. Lo estamos viendo ahí en... Y sobre todo que eso termina, mira, eso baja el grado de endeudamiento. Le inyecta dólares a la economía. Le quita la presión al nivel de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto. Te puede, no duramos un año sin endeudarnos. No baja la deuda a 2 mil millones de dólares. Pero yo si eso es lo mejor, ¿por qué no lo hacen? Se quita el problema de la sobreval, se quita el problema de la sobreval, porque hay que prenderla. Pero están interesados los chinos a comprarla. No sé, porque fue que me lo soñé. Pero no hemos definido... No te entendiendo el asunto. Pero no hemos definido si una... Que me lo soñé, me soñé. Si fue una pesadilla o funcionó. No, es un buen sueño. Ese sueño se da. Un buen sueño para ti. No, es un buen sueño, porque imagínate que ahí se... Mira, lo primero es que a nivel de la compra, olvídense si fue corrupta, si no fue corrupta, si fue sobrevaluada, si fue con Odebrecht, la mamá de Odebrecht. Vino uno y pagó 500, 600 millones de dólares más que lo que se consiga todo. Un buen sueño para ti puede ser un buen sueño para mí. Claro que sí, porque es lo mismo nosotros... Yo entiendo que queremos lo mismo para el país. No, pero depende... A menos que tú estés pensando en Nicaragua. Pero si es en otros temas, queremos lo mismo. Depende del sueño, yo digo. Es más, yo me pongo hasta contento si usted... Sí, sí, sí. ...le contentan la carta positiva. Y me llegue ese nombramiento ahora mismo. Nunca a lo mejor hay alguien que está cobrando a nombre suyo. Sí. Ay, pero Nicaragua no está muy bien últimamente. No, pero no importa. Todo el que está nombrado fuera hasta aquí. No hay que... Obviamente de eso. ¿En serio? Sí. No diga eso, Dari. ¿Eh? ¿Cómo? Así que sí. No diga eso. Mira, tenemos los temas con China. Vamos a esperar. Como quiera, yo creo que... Y esas plantas de carbón que estaban desmontando, ¿dónde era? En Estados Unidos hay una que montaron. La van a cambiar por una más grande. Y no la... Que no la manden. Que caiga para acá. Sí, hay otra en China bastante buena. Por eso. Que está en el protocolo de Kioto, fue lo que nos dijeron. Sí, pero... Que no pueden traer un par de plantitas de esas. Ya que las están desmontando. Y mira, Catalina tiene una ventaja. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? El puerto, la infraestructura. Ah, que son varios... El transporte de energía. Hay varios... Todo eso que está ahí. Tú le puedes poner una planta al lado a eso. Y instalarla no cuesta mucho. Porque esa es otra noticia falsa que se dice. Cuando se pone el precio a Catalina, se le pone el precio a todo. A la carretera, a la infraestructura, a los tanques, los transportes desde el puerto, todo el puerto, todo lo que significa la proyectura. Ahora, tú coges esa infraestructura y en el mismo solar que hay dos plantas, le pones una tercera y tú no tienes que hacer mucha infraestructura. ¿Entiendes? Vamos a esperar si ese sueño se hace realidad. No, pero yo te digo, claro, hay sueños que se hacen realidad. Lo importante es que hagan solicitaciones para el futuro. Bien, señores, como quiera, le vamos a pedir a los gobernantes, a los miembros del Congreso Nacional, que hay una cantidad de proyectos que no tienen que esperar la vida eterna ni todos los recursos del mundo para poderlos terminar. Nosotros a veces decimos, tú recuerdas, Marcela, las elecciones del 2012 y pasa el 2013, el 2014, el 2015, y eso estamos, hay leyes que tienen 20 años. La reforma a la ley 8701 de seguridad social, la misma ley que acaban de someter de sincerización de capital y de patrimonio para poder aplicar la ley de lavado, el código penal, el código civil, el código procesal civil, ¿verdad? La parte procesal del código civil. En la parte de comercio, el código de comercio, la reforma al código laboral. La ley esa que regula los salarios de los funcionarios. ¿Verdad? Porque no están dando partido, partido electoral y todo eso. ¿Cuánto cuenta en el Congreso que se ponga un tope a los salarios gubernamentales? Pero hay una ley de salarios. No, no, pero esa ley le falta el reglamento. Ah, pero lo mismo, es decir, hay un tope. Pero, Dari, 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 tú sabes muy bien que eso no se está aplicando. No, no se está aplicando. Entonces, que nos digan todos cuánto, qué es lo que cuesta, la aprobaron. Si se hagan un reglamento y si hay que aprobarlo, vuelvan a aprobar. Que terminen con lo de la ley de partido. Por lo menos ahora parece que, según el Senado, van a aprobar conjuntamente la ley electoral con la parte de partido. Pero ahí yo quiero, por ejemplo, ¿cuándo tú vas a invitar aquí un constitucionalista? No sé, no quiera. Porque, por ejemplo, lo que está pasando con la ley de partido, y lo que, partiendo de la carta, ok, la carta tiene un contenido político. No es la carta de un estadista, es la carta de un político, solicitando que se apruebe una normativa en el orden político. Pero eso no debe alterar el orden constitucional. Por ejemplo, Danilo Medina envió una carta estableciendo la necesidad de que se apruebe la ley de partido. Y llamando al Senado de la República y a la Cámara de Diputados de que evacúen esa ley, ¿verdad? Pero ya esa ley agotó un procedimiento en el Senado de la República. El Senado de la República la envió al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, para que el Congreso pueda participar en esa ley nueva vez, tiene que evacuarla con alguna modificación y enviarla al Senado. El Senado no puede intervenir en la ley porque ya esa ley está en poder de la Cámara de Diputados. Es decir, que aquí mandan una ley, entonces el presidente del Senado de la República llama al presidente de la Cámara de Diputados y le dice, mira, aguanta eso ahí, vamos a reunirnos, te voy a enviar dos senadores para allá para que participen en la comisión como observadores para ver cómo sacamos esto. Eso no funciona así, porque la Constitución establece cuáles son los trámites de ambas cámaras, qué procedimiento se debe agotar cuando las dos cámaras intervienen. Es decir, esa comisión de la Cámara de Diputados debe evacuar la ley. Si va a hacer una modificación, hace la modificación y la envía al Senado de la República. Entonces, el Senado de la República, si entiende que se deben agotar el proceso de unificar los dos órganos, emite una resolución pidiendo una comisión bicameral. Pero no hay que decir que individualmente cada Cámara determina si te envía un diputado o si te envía un senador. Pero ya está designada esa resolución. Sí, pero son las cosas que pasan aquí. Es decir, que aquí... Usted sabe quién la conforman, ¿verdad? Son los mismos que estaban en la comisión, en la comisión de Arisky de Victoria. Aquí está, Arisky de Victoria. ¿Qué fue lo que dijo Reinaldo ayer que Danilo no va y que...? Que él es como el heredero natural. Que el PLD lo ve así. El PLD lo ve así. Ajá. Claro, lo entiendo. Ahora, tenemos muchos candidatos que están saliendo. Ahí yo vi a Danilo con un deo a Navarro y dijeron, ¿qué significa el deo? Y mañana o pasado... ¿Cuándo es que sale? Y la mala lengua dice que se reunieron. ¿Cuándo es que sale? El lunes. Amarante. Amarante sale el lunes. Lo que yo no entiendo... Y Amarante tiene PLD también. Lo que yo no entiendo es que Reinaldo dice que él va a salir ahora a hacer una consulta. Yo digo... Pero él ya dijo... La lógica dice que si usted va a lanzar una candidatura, usted hace una consulta a lo interno de su partido y la consulta le va a determinar si usted no va a hacer la consulta luego de la proclamación. No, porque la consulta... Porque si la consulta le da negativa, entonces... No, no, Darío, no, porque hay un tema. La consulta tiene que ver también... Hay que hacerla cuando ya se perfilan los candidatos. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Reinaldo, Amarante, Domínguez Brito, entre ellos... No, no, vamos a decir lo que han salido, ¿verdad? Lo que se sabe que van. A esa misma fórmula si va a Leonel, ¿la consulta cambia? Claro. Pero está bien, pero tú tienes que hacer la consulta antes. No, la consulta ahí cambia. Ok, y si la consulta te da negativa, la consulta tú vas a consultar y todos los peleadistas te dicen no, 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 yo entiendo, compañero... Fíjate que la respuesta si va a Danilo, no hay consulta. Sí, pero si los compañeros le dicen, mire, compañero, yo sé que usted tiene su mérito, pero a usted todavía le falta agotar otro periodo. Yo creo que en este momento le debe corresponder al compañero Leonel de nuevo. Entonces, ¿él va a dar para atrás? Bueno. Porque la consulta eso es lo que le va a decir a él. La consulta va a decir o que es Danilo o que es Leonel. Aquí que no se pongan hasta inventando más cosas. No, la consulta puede ser otra cosa. ¿Y usted no cree que con el apoyo del grupo de Danilistas... No, no, al menos que Danilo, si Danilo va a hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer para dar una candidatura aquí. ¿Y usted sabe lo que hay que hacer para dar una candidatura? Lo que nunca se ha hecho. Ya parece que no va. Eso sí parece que lo consultó Reinaldo. Ay, mi mamá, ay, tú. Yo creo que tú sigues creyendo, pero es que... Ay, tú. ¿Y usted no soñó nada? ¿Tú no querías con eso? No, porque Darío quiere que las cosas sean como él quiere. No, es que no. Tú te sientes hablar con... No hay ningún funcionario que te diga que Danilo no va. ¿Y qué pendejo? ¿Y tú un funcionario te va a decir que va para afuera, para que tú le bajes los poderes? ¿Te va a decir mientras tanto, ahí viene el cuco, ahí viene el cuco, ahí viene el cuco, para que tú te duermas? Para mí eso son bombas lacrimonias. Pero es que, oye, ¿a ti no te gusta leer de política? Oye, ¿a ti no te gusta leer de política? Mira, en política todo se puede, pero nunca... Esos son fuegos artificiales. Van a decir una gente que no se va a elegir hasta el último día. Esos son, oye, fuegos artificiales que están tirando, di que amarán te va a... Cuando se entregue un gobierno, usted va al palacio... Francisco Domínguez Brito no ha podido hacer una reunión. Una no ha podido hacer. ¿Por qué? Porque no hay con quién. Francisco Domínguez Brito no ha podido hacer una reunión política de su equipo político. Pero vamos, vamos. Que la saca mierda. Además, él tiene un grupo de santiaguera buena. Él es ERA, que vaya a buscarla, la que estaban ahí en el ministerio de... ¿En qué? Él es ERA. Bueno. Muy bueno cuando tú estás sentado ahí con el lapicero en la mano, en un escritorio de esos grandes que se usan aquí. Y cuando tú sales de ese escritorio, ni el teléfono te cogen. Está como cuando hay decreto. Ah. Cuando el 27 de febrero, el 16 de agosto, dice, fulano suena para tal posición. Ay, ya me comienzan a llamar. Son amigos. Fulano suena. Todos son amigos. Sí, a nosotros le hicieron un cuento, ¿te acuerdas, Marcela? Que decía de que ahí llama Charlie Sánchez y dice que él suena para el ministerio, para el Indotel. Ay. Entonces, bien, señores. Pero que bien. Que Charlie Sánchez suena para el Indotel. Ajá. Ok, ¿y quién da la información? Charlie Sánchez. Ajá. ¿Y quién da la información? Charlie Sánchez. Había un momento que se habían dado a la tarea de decir que usted que iba para una televisión. No, no, para su dirección de radiotelevisión dominicana. Intalado en el entabrán Pepín. Y yo también puse el traje ese día cuando me dijeron eso. Bien, pero eso está muy bien. Miren, señores, hay una iniciativa que queremos ver. A ver. Si alguien del Estado, no sé si a través del departamento, me imagino que hay algo que tiene que ver con políticas sociales. Hay muchos temas de distorsión, está la parte de política, los compañeros, eso se da en todos los gobiernos. Bueno, ¿por qué no se realiza una ventanilla única a través de una institución social que sea una llave a las políticas sociales del Estado dominicano, del gobierno dominicano? Hablamos algo como centro de asistencia social de la República Dominicana. Pero ahí no está el plan social. Un lugar, no, pero óyeme la idea. A ver. Un lugar, y es una propuesta en serio, un lugar donde un dominicano, en las diferentes áreas que el gobierno tiene asistencia, pueda entrar. Y no sólo a entrar para tratar de conseguir acceso y hasta para calificar. Porque aquí a veces es injusto que una persona que no califica pueda optar por algo, por un seguro subsidiado. Y yo te digo a ti, por ejemplo, acceso a las estancias infantiles, acceso a las escuelas que tengan tanda extendida en su comunidad, acceso a los institutos técnicos superiores e institutos técnicos del país, acceso a las universidades y a las becas nacionales e internacionales de grados que da el Estado a través de diferentes instituciones, acceso a los posgrados y maestrías nacionales e internacionales, acceso a lo que es el seguro de Senasa, el plan subsidiado. Usted tiene la condición de que usted perdió su trabajo, usted califica para un seguro subsidiado. Usted puede entrar a través de una venta. Un banco de datos, ¿verdad? Vivienda, asignación de vivienda, asignación de... Se van a hacer unas viviendas en tal comunidad. ¿Quién la necesita? ¿Quién califica? ¿Quién la vive? ¿Quién la alquila más para adelante para que no se la den? El tema de la comida económica, el tema del plan social, de lo que está ahí. Inclusive, ayer cuando veía la teleférico manía, ¿verdad? Sí. Se me ocurre que aquí podríamos a nivel de transporte, educación y salud, hacer el mismo ejercicio que se hizo con las ARS. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Acabar de convertir todo el sistema de transporte, salud y educación en un sistema que funcione como las ARS. Todos los hospitales, todas las escuelas y todo el mundo trabaja y hay que pagarlo. Ahora, ¿quién lo paga? Si usted está inscrito, es privado o privado, y si usted tiene un subsidio del Estado, entonces a usted le dan... Mire, usted tiene un estudiante en la tan detendida de tal cosa como tu tarjeta, y tú vas, en vez de pagar con dinero, tú pagas con el subsidio del Estado en ese colegio. Y así en ese colegio, y así los presupuestos se hacen, y todo el mundo es igual ahí. O eres asegurado o eres privado o eres asegurado público, subsidiado. Esos ejercicios que se está tratando de hacer a través de la salud, hacerlo a través de varias... El mismo tema del transporte. El mismo tema del transporte. Yo recuerdo que hace unos años uno viajaba, por ejemplo, a Miami. Y en Miami hay una isla que se llama Key Biscayne. Y a mí siempre me... que está ahí mismo en el inicio de Brickell. Y tú cruzas por un puente, y en ese puente al inicio hay un peaje. Y nosotros aquí estamos hablando de peaje, de ese cuento hace muchísimos años. Y te dicen a ti, el que vive en Key Biscayne, no paga lo mismo que el que entra a Key Biscayne. El que entra y sale. Entonces yo te digo algo, si usted se va a mudar, si usted se va a mudar por donde está el ITLA, en Boca Chica, y usted demuestra que usted vive ahí, usted califica para pagar un plan de peaje que usted con 200 pesos al mes, o 500 pesos al mes, usted tiene los peajes pagos. Yo creo que está correcto. O tanto al año. Entonces tú no puedes porque eso te incentiva que las ciudades crezcan hacia allá. Porque cuando tú le metes un peaje, todos los días, dos veces, entonces la gente dice, oh, pero vivir ahí me cuenta el doble de peaje que lo que me cuenta de alquiler. Entonces hay muchísimas políticas sociales que la gente no accesa a ellas por falta de información o por falta de voluntad o de conseguir cómo tener acceso. Si se marcan las reglas de juego, claro, ¿y qué se abre? Una ventanilla única. Como cuando ahora hacen para sacar una compañía, para sacar algo, una ventanilla única resuelve el problema. ¿Verdad? Hay una ventanilla única hasta en obras públicas por el tema de los precios. Sí, pero tú te imaginas lo bueno que tú decís. Yo quiero una estancia infantil. Usted va y lo primero que le dice es, venga acá. ¿Usted tiene trabajo? ¿Dónde usted vive? Usted vive aquí, usted vive acá. Yo quiero un seguro. ¿Por qué usted tiene el seguro? ¿Por qué? ¿Quién decide a quién se le dan los accesos en todas las áreas? Pero no solamente que eso es el problema. La cantidad de información. Tú estás hablando de información y hablamos de regular hasta la política. Ahí, ayer, aquí se estaba diciendo que Nicolás Maduro utilizó el carné de 5 millones de personas que él tiene bajo el plan social de allá y que los votos que ganaron, ganó Maduro, son iguales a los votos de las personas que están inscritas a los 5. Y dijo, solamente vamos, y lo dijo en un discurso y se lo sacaron. Contamos con los votos y sacó la tarjetita del que se yo quede. Sí, lo que sería solidaridad. Lo que sería. Y dijo, y sacó los mismos votos. ¿Entonces el PLD ganó? ¿A dónde? No, yo lo que te estoy diciendo, Dani, que tú tienes que sentarte. Hay que regular todo este tipo de acceso. Y este tipo de cómo tú calificas, porque te voy a decir algo también. No estamos hablando aquí ya de 600 pesos. Estamos hablando, óyeme bien, porque todo el mundo dice que la tarjetita, mira, la tarjetita de solidaridad no le da un voto a nadie por 500, ni 600, ni un bono gana, ni un bono gana. Ahora te voy a decir algo. No, no. Mira, tú sabes dónde están los votos aquí. Cuando usted tiene dos muchachos con una tan detendida. Mira, Michelle. Para que tú sepas, oye, si usted tiene un sueldo de 15 mil pesos y su mujer tiene otro de 14 mil de cajera en un súper, que es la clase media baja, ¿cómo funciona? Y usted tiene dos muchachos con una tan detendida. Y usted se mudó cerca de donde hay un teleférico en un metro y llega a su trabajo. Por 30 pesos. Michelle. Usted va a vivir, oye bien, y tiene un seguro médico. Usted va a vivir como si manejara 60 o 70 mil pesos en una casa y realmente ustedes de dos lo que ganan son 28. Michelle, esa información. Y su calidad de vida se duplica o se triplica. Esa, 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 esa. Pero no si se lo dan a quien quiera. Ventanilla única que tú hablas. Que es. A nivel social. Que es generar información conjunta, ¿verdad? Que toda la información, todo el que recibe asistencia del Estado esté en una misma base de datos. El que va a Bonolú, el que va a los centros CAE, el que recibe. Sí. Eso existe, eso lo tiene el PLD. ¿A dónde? Lo tiene en su base de datos. Lo único que se utiliza para política. En una campaña electoral aquí, en la campaña electoral, a esas personas van y se visitan personalmente. Claro, pero es que tú no estamos diciendo nada nuevo. Por eso, precisamente. Oye, eso lo inventó Balaguer con los juguetes, el partido, los apartamentos, el partido reformista. Con muñecas y bicicletas. ¿Verdad? Y después Hipólito Mejía con la... ¿Quién inventó el PLD? ¿Y qué es lo que era el PLD? ¿Qué es lo que era el PLD? No había computadora cuando... ¿Qué era el PME? ¿Quién inventó el PME? No, el PME fue un robo. Porque los cheques no llegaban a nombre de quien estaban. Entonces, ahora, podemos regular ese tipo de actividad. ¿Verdad? Marcela. Vamos a hacer una pausa, si usted me lo permite. Aprovechen que el canal se va a ver bien en todo el país en el día de hoy. Se va a ver bárbaro.